Frena de eso, noticias. Bueno, este es un foro que lleva dos días donde están participando más de 20 delegaciones dirigentes sindicales de América Latina, es un foro sobre el piso salarial, ahora que en Panamá se está discutiendo el salario mínimo, y tiene como objetivo uno intercambiar experiencias de negociaciones de salario mínimo, pero también metodología del cálculo de negociaciones con actores empresariales y gobiernos. Tenemos aquí la representación de la Confederación Sindical Internacional, que es un poco la que está apoyando con el tema técnico, participantes de la OIT, y tenemos dirigentes sindicales de toda la región, incluyendo Panamá, donde están participando los compañeros de CONATO y CONUSI, que actualmente están en la mesa de salario mínimo, donde se están intercambiando experiencias en América Latina, de cómo mejorar la estructura de negociación, pero también los contenidos, la negociación económica, cómo se generan los indicadores para poder hacer un mejor debate, un diálogo. Y el objetivo precisamente es eso, tener un espacio donde se pueda compartir herramientas, metodologías, normativas internacionales. Se está hablando mucho de los convenios que tienen que ver con el 144, que tienen que ver con un diálogo tripartito. Se ha hablado del convenio 131, que tiene que ver con un sobresalario mínimo, que Panamá no ha ratificado, y otros convenios que tienen que ver con seguridad social, que también están vinculados al tema del salario mínimo. Y creo que ha sido un espacio interesante. Hemos tenido una buena delegación de 20 compañeros de América Latina, Perú, gente de Venezuela. Estamos aquí compañeros que vienen de Chile, Argentina, todo Centroamérica, Guatemala, Salvador, Honduras y Panamá. O sea que creo que hay un espacio muy interesante de debate. Bueno, en la realidad se trata de una convocatoria mundial de la CSI, Confederación Sindical Internacional, de establecer en el mundo entero una campaña en favor de los trabajadores y trabajadoras, teniendo por base un piso mínimo de protección social, que cada día es más atacado en América Latina, y también una idea de tener un salario mínimo vital que atenda a las demandas de nuestro pueblo. Entonces aquí está, o sea, debatiendo la campaña, ya hicieron reuniones en otros continentes, y ahora a la vez de América Latina. Y para nosotros, de la CSI, de la Confederación Sindical de las Américas, sí, esta campaña está en el marco de las acciones que hacemos en la región. Entre ellas, la principal, que los panameños y panameñas están invitados para la jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo, que realizaremos el 17 y 18 de noviembre en Montevideo, Uruguay. Y ahí vamos a debatir la situación de la región y establecer, junto con otros movimientos sociales, campesinos, mujeres, estudiantes, indígenas, ambientalistas, y los trabajadores, por supuesto, establecer una estrategia de acción común en las Américas en defensa de nuestros derechos que están siendo atacados muy fuertemente. Este evento es propicio, en la medida que se estuvo discutiendo a nivel de la región de América Latina, establecer estrategias únicas, uniformes, que permitan al sector sindical, a los trabajadores, efectivamente, tener una agenda común en cómo tratar el tema del salario mínimo. Hay temas relevantes en todo este proceso que estuvo siendo analizado, y uno de ellos es que efectivamente hay que romper con ese criterio de que el salario mínimo es definido a partir de la canasta básica de alimentos, y caminar hacia una estrategia que lleve a toda la región a la canasta básica ampliada o familiar. Igualmente, valorar cuál es el papel y el rol que han desarrollado en nuestra región las grandes corporaciones transnacionales, muchas de ellas violatorias a los derechos de los trabajadores, a los derechos sindicales, e incumplimiento de lo que es la normativa del salario mínimo reconocido a nivel internacional por la OIT, y la relación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Frenadeso Noticias.